Tomás Adolre Me gusta los gantes, me gusta los maleantes Me gusta los bichotes, me gusta lo elegante Porque esto es el señor perreo, bailoteo A lo B, L, A, S, 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 R, F Por delante y por detrás 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 Ya me vine desde Chile hasta Puerto Roa a conocer Pero también a bellaquear Dame duro, 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 duro Hasta que no pueda caminar Alarma viene la diabla Te hago un conjuro y no te dejamos escapar Pegajito pa' lo oscuro Pa' que esto es el señor perreo, bailoteo A lo B, L, A, S, S, R, F Por delante y por detrás 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 Rompo la cama bailándote encima Así es como te robo Me sobo, me sobo Pareces el lobo Rompo la cama bailándote encima Así es como te robo Me sobo, me sobo Pareces el lobo No me quiero relajar No me quiero relajar Me quiero mover Y me puse tan linda Por que te quiero morder Por delante o perreo, bailoteo A lo B, L, A, S, S, dice Blas Por delante y por detrás 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 Por delante y por detrás